Y acá nos vamos a la señal Match Music para ver a Jessy Kamm interpretando el famosísimo tema de Thalía, ¿a quién le importa? En el puesto 13, una imitadora tan ridícula que el marido de Adrián Aguirre sintió vergüenza ajena al verla, Jessy Kamm ¿Cómo te preparaste para este evento? Con todo me preparé ¿Con todo? ¿Qué es con todo? Y ponerme todas las pilas, todas las cosas, toda la garra Bueno, te dejo con Santiago ¿Cómo estás Jessy? ¿Bien? Bien, bien ¿Contenta? Sí, bien ¿Sí? Bien ¿Y qué nos vas a cantar? Y ahora me voy a cantar Thalía, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra mis espaldas y a mí me importa un dedo ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos, no soy de nadie Que no tengo dueño ¿Ah? Mi destino es el que yo decido El que yo, 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 para mí ¿A qué me importa lo que yo haga? A mí me importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré ¡Qué talento papá! Mucho talento, mucho del estudio ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!